La última vez que hablé con él, sí hubo una conexión bonita de alma, alma, sí me pude despedir. Oye, pero eres una dama, al lugar de Luis Miguel viniste tú, que lo vio nacer y lo creó prácticamente. Con su último suspiro termina una clase de hombres, de ser humano, que ya no va a haber. Nunca rompas un momento feliz o una etapa feliz, por buscar quizás otra felicidad más que a lo mejor no vas a encontrar. Otra, me mandaron a matar en Tecabachalco, que ya se sabe, y me defendí, le di de balazos a uno, le rompí el cano a otro, pero me rompieron otra vez. Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mierdas, perdóname. Pero Andrea desde hace ya muchos años se separó de la familia, así que no se queje ahora. Es que están haciendo conmigo un programa, ahorita en 10 minutos salen para allá, discúlpeme. Tras la muerte de Andrés García, familiares y fans del actor lo despidieron con la canción Pedro Navaja. Descansar en el Pacífico fue parte de la última voluntad que el actor manifestó antes de morir. Fanáticos despidieron a Andrés García con el tema Pedro Navaja. El papel más conocido del histrión fue el de Pedro Navaja en la película del mismo nombre, realizada en 1984. Tal fue la huella que dejó en su público, que admiradores del actor decidieron viajar hasta Acapulco para darle el último adiós a la estrella de la época de oro. José Morán, un turista de la Ciudad de México, llegó a darle las condolencias a la familia, ya que se encontraban en el puerto, y su mamá fue quien lo animó a acudir. Yo conocí a Andrés García en la novela de RBD, ahí fue la primera vez que lo vi, después ya vi sus películas y quise venir a darle el último adiós como se merece, detalló AF. A título personal es una noticia sumamente dolorosa, sumamente fuerte, ¿por qué? Porque era mi amigo, pero bueno. Gustavo Adolfo Infante llamó malagradecido a Luis Miguel por no reaccionar a muerte de Andrés García. El consentido de Dios fue gran amigo de Luisito Rey, y gracias a esa relación logró conseguirle un espacio en Televisa al pequeño Luis Miguel para presentar su talento. Andrés García falleció este martes 4 de abril de 2023 a los 81 años, luego de varios meses en que su salud se vio deteriorada por la cirrosis hepática de padecía, además de otras afectaciones como la anemia, y una leucemia que se le había diagnosticado tiempo atrás. Acuérdate que me pasé 10 años en silla ruedas. Se informó que antes del mediodía de mañana se cremarán los restos de Andrés García, y sus cenizas serán esparcidas en el mar, tal cual era la última voluntad del actor. Así despidió Julio César Chávez a Andrés García, el campeón mexicano lamentó la partida del actor que protagonizó más de 100 producciones. El mundo del espectáculo mexicano se vistió de luto con la muerte de Andrés García, actor mexicano que falleció a los 81 años a causa de diversas enfermedades que ya presentaba, como cirrosis. Su partida también impactó a algunas celebridades del deporte mexicano, como fue el caso de Julio César Chávez. Andrés García se negó a que William Levy lo interpretara en su bioserie. Hace 3 años el actor comenzó la producción de su serie, en la que quería retratar los mejores y los peores momentos de su vida. Andrés García había comenzado la planeación de su bioserie años atrás, cuando su salud aún no presentaba ninguna recaída grave. Pese a que no pudo ver cómo su vida era llevada a la pantalla chica, dejó todo en manos de Yolanda Garza. Margarita Portillo y Sandra Vale, viuda y exesposa de Andrés García, se dan el pésame una a la otra durante el último adiós del actor. Es mi estilo. Conociste a Jenny Rivera y si tienes alguna anécdota con ella. Ah, Jenny Rivera me encanta. El día que Jenny Rivera piropeó a Andrés García durante uno de sus conciertos. ¿Sabe, señor Andrés García? Disculpe el atrevimiento, pero... Tenía novio, marido, novio. Entonces nunca hubo... No, no hubo chance. El momento fue publicado por la cuenta oficial de Instagram de la diva de la banda acompañado de unas condolencias a su familia. Funeral de Andrés García. Pues, aquí se termina todo, y se llevan el cuerpo a incinerar. Así fue el solitario velorio del legendario Chanoc de Acapulco. Andrés García fue velado en un funeral a puertas abiertas, pero con poca gente y solo uno de sus hijos. Fue llevado al crematorio y sus cenizas serán esparcidas en su amado Acapulco. En un funeral por demás modesto en el que solo asistió uno de sus tres hijos. Me da gusto que haya descansado porque de verdad, él ya estaba sufriendo demasiado. Leonardo, algunos amigos y varios vecinos. O sea, él me decía algunos meses atrás, yo ya me quiero ir. Fue despedido así a su última morada el actor Andrés García, quien perdió la vida este martes 4 de abril, luego de sostener una larga lucha contra la cirrosis hepática, y un problema con su médula espinal que le destruía los glóbulos rojos. Y yo, yo me escapaba a la selva en Santo Domingo en aquella época, y me perdía y vio a la policía a buscarme porque... El actor nació hace 81 años en Santo Domingo, República Dominicana, pero radicó en México desde hace casi 70 años, de los cuales los últimos 10 los pasó viviendo en Acapulco. Andrés García, así se repartirá la herencia del actor. Andrés García falleció este martes a causa de una cirrosis hepática, enfermedad incurable que fue apagando la vida del actor de 81 años. Su cuarta esposa, Margarita Portillo, estuvo encargada de sus cuidados y quien fue brindando los partes de salud a pedido del reconocido artista que es despedido en las redes sociales. Se calcula, según el sitio Celebrity Network, que el patrimonio de Andrés García ronda los 10 millones de dólares, equivalentes a más de 203 millones de pesos mexicanos. El sitio Emerge Social, no obstante, calculó en 2021 la fortuna, en 20 millones de dólares. Si bien estaba alejado de la televisión desde hace años, en su época dorada invirtió en propiedades de lujo, aunque algunas debió venderlas, por lo que las estimaciones no son del todo precisas. El propio Andrés García había contado que sus herederos serían su cuarta esposa Margarita, y su hermana Rosa María luego de haber modificado el testamento. Es que había una versión anterior en la que aparecían sus hijos Andrés y Leonardo, además de Sandra Vale, madre de sus hijos. También estaba el amigo de Andrés García, Roberto Palazuelos, a quien consideraba un hijo más, y quien había revelado que el actor lo había nombrado como heredero de parte de su fortuna. Sin embargo, luego tuvieron diferencias por lo que el testamento fue modificado. No hay detalles todavía sobre el inventario de los bienes definitivos que serán parte de la herencia ni cómo se hará el reparto entre los mencionados en el testamento. Araceli Arámbula sale en defensa de Luis Miguel. La actriz no dudó en aclarar dudas a los periodistas que señalaron al cantante por no aparecerse en el sepelio de Andrés García en Acapulco. Oye, pero eres una dama, al lugar de Luis Miguel, viniste tú, que lo vio nacer y lo creó prácticamente. También mucha gente, fíjate, se le ha permitido el que le dé el último adiós a este gran actor. Él tampoco podrá estar a Capulco, sino que le ha dado el dolor mucho. Le ha dado el dolor en el corazón porque le quiere mucho y como ser humano, por supuesto. Andrea García revela que no pudo despedirse de su papá Andrés García. Pero la última vez que hablé con él, sí hubo una conexión bonita de alma, alma, sí me pude despedir. Andrea García reveló que en los últimos días intentó comunicarse con su papá Andrés García, pero no tuvo respuesta. Bueno, benditos a Dios, vamos a decir que ya, que ya no está sufriendo. Andrés García murió el pasado 4 de abril sin poder despedirse de sus hijos con quienes estaba distanciado desde hace varios años. Luego de que se realizará el funeral del actor, su hija, Andrea García reapareció en un evento público en Estados Unidos, y en medio del llanto compartió que no pudo despedirse de su papá. Es mi hija, yo la quiero mucho, pero Andrea desde hace ya muchos años se separó de la familia. La actriz agradeció el cariño que el público le demostró a su papá durante toda su trayectoria. Luego confesó que aunque en los últimos días intentó comunicarse con su papá, finalmente no logró hablar con él. Pues mira, desafortunadamente en los últimos días llamé, 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 no hubo manera. Amigos y familiares llegaron hasta Acapulco, México, para el funeral. Margarita Portillo, viuda de Andrés García, sale en defensa de Luis Miguel tras ser llamado insensible. El cantante fue sumamente criticado por no pronunciarse sobre la muerte del actor, quien lo ayudó en su carrera. El cantante fue llamado insensible y hasta malagradecido por algunas personas, entre ellas Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, Margarita Portillo, viuda del actor, salió en su defensa y aseguró que ni ella ni el propio Andrés le habrían reprochado su ausencia y mucho menos su silencio. En un encuentro con los medios, durante el funeral del primer actor, Portillo explicó que comprende el hermetismo con el que siempre se ha manejado el intérprete de Suave. Pero eso no quiere decir que no le duela la partida de alguien que significó tanto en su vida. Es una persona muy privada, y yo lo entiendo y lo respeto. Yo sé que él está en silencio sufriendo, porque yo sé lo que se quería uno y otro. Para Andrés él era como un hijo y lo quería muchísimo, dijo. Sobre los ataques que el llamado Sol de México ha llegado a recibir, Portillo pidió a la gente que no juzgaran lo que no conocen, pues a pesar del distanciamiento que hubo entre ambos famosos, el cariño jamás desapareció. Para la gente es muy fácil juzgar, y no saben el cariño o la relación que se tuvieron, Andrés nunca le reprochó nada, agregó. Laura Bozzo critica a Leonardo, hijo de Andrés García, por ir a funeral, ¿de qué le vale ahora? Un hermoso momento que viviste con Leonardo, ese abarazo. Claro, como yo les había dicho antes, él era bienvenido en esta casa. En los meses previos a la muerte de Andrés García, él y su hijo Leonardo chocaron mucho y se distanciaron. Muy bonito, la verdad, o sea, dentro de todo siempre ha sido cordial las cosas. Durante una charla que sostuvo la presentadora de televisión con Gustavo Adolfo Infante, esta le preguntó si Andrés García se reunió con sus hijos previo a su muerte, pues ese habría sido uno de los últimos deseos del fallecido actor. El periodista negó que haya existido reconciliación entre Andrés y sus hijos, y agregó que había hablado con Margarita Portillo precisamente para preguntarle si los hijos del histrión habían aceptado ir a verlo. Y dice, uno aceptó y dos no aceptaron. ¿Quién es? No lo sé, porque Andrea vive en Los Ángeles, Andresito vive en Miami y Leonardo hace rato estaba en Chilpancingo, y debe estar llegando a Acapulco en este momento para despedir a su padre, mencionó la mañana de este miércoles. El hecho de que Leonardo, con quien el actor de Chanock, 1967, tuvo más discusiones públicas en los últimos meses, provocó molestia en Bozo, quien despotricó en contra del segundo hijo de Andrés García y Sandra Vale. Perdóname, ¿despedir a su padre? A su padre se le despide cuando está en vida. ¿Ahora qué va a hacer? ¿A llorar a Acapulco? ¿A llorar qué? Este chico no tuvo la valentía de ir, señaló en primera instancia la conductora del programa Laura en América. Tiene de bueno a mi vista, López Obrador. Siempre está contento. Lo que dijo de AMLO, López Obrador presidente de México. Siempre tiene cara amable. Nunca está froncido. Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Aplausos! ¡Aplausos!